muy buenos días a todos buenas noches y muy más tarde soy glace y esto es pokemon y como las afecta y justo donde he dicho ese pero no no hice esto al final fuera de cámara porque me vuelo que podéis querer verlo la animación mola y todo eso y dije pues mira lo voy a dejar y ya está y el macho entonces tendremos como ni cura mis pokebichos por cierto no tengo ninguno debilitado no pero casi y let's go ayer no subí vídeo vale está grabado y todo pero no me encontraba con ganas fuerza y ánimos de editarlo y hay que editarlo bien así que dije lo siento pero esta vez no y ya dije que esa serie va a ser un poco esto también digo va a ser la última vez que no suba vídeos y el plan de seguido ya mañana y vídeo de ellos seguro no me sorprende en absoluto al final siempre que me ocurre cualquier cosa acabo yendo al estadio real no menos prisa cero esto va a aplastar la conciencia pues vamos al estadio royal me alegro de verte por aquí oh no quien es este enmascarado soy el paladín del battle royal y mi misión es dar a conocer al mundo esta gloriosa tradición me llamo royal el enmascarado royal el enmascarado he dicho he venido a presentarte el battle royal estilo de combate tradicional de alola he seguido preservando generación tras generación presta mucha atención cuatro entrenadores cada uno se bate usando tres de esos pokémon en un combate sin tres donde sólo puede haber un vencedor el battle royal termina cuando uno de los entrenadores cae fuera del combate y el equipo que ha derretado a más oponentes con el mayor número de pokémon en pie es el que se alza con la victoria lo mejor será que pruebes por ti mismo empezaremos con un pokémon por cabeza guau como mola esto ya el enmascarado quiero luchar quiero luchar muy bien chaval y tú también que falta gente ahora conmigo somos cuatro en total el número justo para dar comienzo a un battle royal mira descubre experimentar vivir cada uno cada vez nuevo desafío la vida como una nueva aventura que gilipolle para un combate a cuatro que es el 0 de los problemas para el ambiente y aquí los contendientes Lick and Rock Dark Tricks Lick and Rock de nuevo código cero comienza el battle royal ostras el Dark Tricks el Lick and Rock y el código cero estoy muy por debajo del nivel en el juego Lick and Rock mordisco a mi Lick and Rock que reventa a los tres claramente si pierdo aquí no cuenta o sea es un combate de claramente cuando pierdo aquí más bien me voy a golpear al Dark Tricks vale el primero en caer y se acabó el combate y aún así no he perdido queda parecido canela fina no hay forma mejor de divertirse que un buen combate royal además te da posibilidad de medirte contra adversarios de tu altura eso sí que ha sido un combate al rojo vivo espero que pongas el mismo empeño y la misma pasión en mi prueba soy Kiago el Capitán de Fuego sigue por la lucha 7 hasta el área volcánica de Güera estar esperando a la cima si pretendes completar el recorrido insular te recomiendo que tengas contigo a tus Pokémon más capaces gracias Glaze, Tilo ¿cómo vais con las pruebas? creo que estáis dándolo todo con vuestros Pokémon y disfrutando al máximo de las pruebas pero no de royal ¿cómo sabes que estamos realizando las pruebas? ah claro es porque llevamos las insignias ¿no? yo me estoy pasando bien by 2 Glaze a este se la suda todo yo no os cuento con la fuerza suficiente no os podré proteger nada ni nadie no tengo tiempo de andarme con juegos vaya, la alegría de la huerta si te hace falta un buen par un par de... sí, sí un par de bata el royal la 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 repera, sí habéis visto que los Pokémon están al 33 eso quiere decir que yo estoy por debajo en gran parte de mi equipo además no tengo prácticamente nada para un desafío de tipo juego aquí quedan club de fans de Pokémon siempre hay algo interesante en el club de fans de Pokémon mira, venía al club de fans Pokémon aquí se reúnen las personas bla, bla, bla mira que es majo ¿qué? paso me vendría bien Pokémon de tipo agua de tipo tierra de tipo lo que sea pero me vendría bien perdonad por esos click and rock que están ladrando ahí hablando de eso quiero ver qué Pokémon tengo hay un ítem una ultra ¡yay! me encanta que no es que timen gastos mirad un centro de Pokémon aquí otro justo al lado vas a poner centros Pokémon por todos lados hombre, sí digo que sí ¿qué tengo por aquí? podría evolucionar ahí vía Vaporeon que sería una muy buena opción y le beleará creo que lo voy a hacer así que nos vemos ahora ¿vale? ahora he vuelto señoras y señores y estoy en Ciudad Cantay ahora en vez de donde estaba porque quiero hacer un poco de capturas este es el Tour de Diglett que voy a pasar de momento al menos voy a pasar del Tour de Diglett pero hay una captura que quiero hacer más y a ver si puedo ¡no hombre, no! ok vale, pues no me deje ir por aquí así que tengo que hacer una captura en otro lado ¿dónde iba el Tour de Diglett en este juego? sí sé dónde está el área volcánica del Huela se llama el mapa cuidado con Iconi ok voy a ver si puedo pescar en la playa de Cantay y si no voy a hacer un momento surf a esto sé que parece que lo estoy alargando y todo eso pero es que quiere un poco de agua y no quiere evolucionar de momento tal que ya tengo he visto la dominsignia tengo que hacer el capítulo que os debo con las dominsignias lo sé pues me quiero ir hacia Zablow perdón y a Zablow y si Zablow y a Zablow animación del barco que no lo habíamos visto y tras esa super animación del barco habíamos hecho TP ven que se puede hacer surf en algunos puntos y ves que todos somos vale pues una super poti se puede sé que hay un punto en el que se puede hacer vale y quiero hacerlo porque me renta mazo que flipas mazo que flipas o sea que fuerte decirlo así por cierto ese es el centro comercial y está abierto ¿no? ya que estoy oye tú no pienses ahí hombre no ves que la acabo de limpiar si es que no gano para disgustos perdona vale es el Grimer al Lola ok dame un bracito si ok a limpiar se ha dicho Limpio hubiera molado que fuera un minijuego mira aquí tengo una aquí a Mancera ¿no? paso no importa si ha evolucionado bla 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 bode vale ok hit hum aquí brilla más basura ah tengo que dársela una en una ¿ok? coño para ti Onegin cinco restos uff cortecito y vuelvo ya estamos aquí ¿vale? perdonad no pensé que fuera un evento plan grande que los come todos el sol limpio el sol limpio limpiar de promesa blablabla canon muy buen ataque vale creo que sería mejor que te lo varas las manos sí pero bueno vamos a lo que íbamos quiero ver si la playa puedo coger esto sé que parece que estoy haciendo relleno ¿vale? lo sé pero es que necesito un poco de tipo agua y no quiero evolucionar primer poco de ruta es ni más ni menos que un tentacul agua veneno no está mal voy a ir a por el segundo de ruta y ya que estoy me voy a cambiar de pokémon he puesto como podéis ver en el layout a digalith le he evolucionado ya por cierto ya sabéis que evoluciona por nivel después digo por intercambio así que le he evolucionado y tendría a estar sí, claro, glazed muy listo ahora que lo pienso está mejor más de melemele o sea que es otra ruta distinta vale, pues cazamos el segundo poco de ruta que será el tentacul de nuevo wingul is perro perro de nuevo que sí, perrete que sí los vecinos están con su perro de nuevo y el mío posesivo con el terro voy a ver qué pasa perdón, siempre he estado como locos he lanzado a pokémon mientras y lo he capturado vale no le voy a poner el monte de momento más que nada porque no puedo mirarlo ahora y nueva ruta aquí podemos capturar de nuevo primero poco de ruta es ni más ni menos que un wingul así que como yo lo tengo pues nada no cuenta no quiero luchar contra la entrenadora que está aquí sacamos la caña de pescar y primer pokémon de ruta es Magikarp sí, Magikarp si lo quiero Magikarp es un pokémon muy muy y a ese nivel más interesante voy a tirar la ball directamente ok estoy abriendo el formulario que lo tengo por aquí por si acaso alguno nuevo ha rellenado recordad que tienes un formulario abajo para rellenar por cierto Nadia un saludo enorme y gracias por decirme lo de porque me hubiera rayado mucho pronunciarlo mal y no parece que nadie es la última pues de momento nadie tiene mote voy a poner yo un mote a mi gusto y va a ser chip ya que lo he sacado pescando va a ser hecaf creo que ya lo comentaba una vez lo hecaf es un streamer que me gusta mucho y lo voy a ir a empezar ¿por qué no? vale, equipo, perdón hay un acceso vale, pues ya hemos capturado en la ruta esta ahora veremos cuál hubiera podido ser el segundo pokémon de ruta para eso necesito el sarpido, creo segundo pokémon de ruta nada, wingles cuenta como esto como está el 4 wingles, ahí ya lo flipo sé que el capítulo puede quedar largo, ¿vale? lo sé yo me hago responsable de ello pero quiero que entendáis a vosotros a mí también hablamos de pruebas en este juego que ya he perdido una vez mantike vale no me hubiera gustado tener un mantine y eso que creo que en este juego ya está busteado voy a tirar de repelentes tengo que tener, así que voy a tirar de ellos bueno, vamos a daros la evolución que la estáis pidiendo para que tengáis la animación luego ya lo liberaré y todo eso, pero al menos os doy la animación ahora qué pes, qué pasada de guiados quiero aprender, mordisco ciclón un ataque tipo dragón un ataque tipo siniestro nueva zona ups, me como el entrador eh lo dicho, voy a seguir si no hago hoy nada interesante lo siento mucho, pero no, ya no me voy a repetir no me voy a repetir ¡Córsola! no me hubiera importado nada un Córsola, un Roca-Agua nivel 26, eh ojito, cuidado me tengo hoja mágica, que si no me voy a operar el Córsola de Galar cuando lo vi y eso que no he podido jugarlo un Horsi cómo me gustaría, qué rico entraba un Kindra vale, Aviguel al 31 Avi, quiero aprender tijera X es que, Avi, eres genial tijera X 60-100 80-100 cierto, 60-100, pero el objetivo yo no si yo no vayas, se la come voy a quitarle pecadura lo de la bahía es muy útil porque en este juego están todos muy chetados Sil pues, creo que eres Aguayelo qué precioso iris me encantan los gráficos, en serio sé que Sol y Luna tuvieron muchas quejas lógico sobre todo porque fue una beta o sea, Sol y Luna son beta de Ultra Ultra Luna pero gráficamente me vais a hacer que no es precioso si le quitas los bordes negros vale estoy yendo por aquí porque me suena que hay una cuba en la que puedo capturar un Pokémon de tipo dragón y claro hay un Pokémon de tipo dragón bolsa y vamos a coger el Repel evitamos hasta tía hay una playa que creo que estaba tóxico puede ser tiene un cartel pues no una sarta de perlas volvemos a la Pokémon Tura usamos otros referentes que no le voy a utilizar para salir de la arena y evitar pasos porque solo son 100 super Repel entonces quizás en esta irta ¿sabéis cuál tengo ganas de conseguir? ¿por qué lo pienso conseguir? arena final muy útil porque lo es que lo pienso conseguir es el el este el 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 por cierto porque es de día vale pues nada voy a volver a donde estábamos y continuamos la trama ya tendría el que haber preparado hasta ahora mirad lo que me acaba de salir no puedo capturarlo porque ya capturé en esta ciudad pero Dios que pena me da estoy en ciudad Zaboli aún he visto este ítem y que pena me acaba de dar en serio no sabía que podía salirme bueno pues vuelvo para Zondiva vale pues ya lo tengo todo preparado he vendido a Pelipper y a Gyarados ya en el equipo les he cambiado las habilidades con la capsulabilidad y vamos al área volcánica de la abuela que no estamos preparados la abuela perdón que no estamos preparados como os digo pero oye vamos a ir allí vamos a echar combates contra los entrenadores y vamos a ir leveleando me encanta ese magma oh Dios iba a volver para verlo mejor pero ya pasó nueva zona tenemos primer poco de ruta aquí recordémoslo una hiper poti que nunca viene nada mal y vamos a echar combate ala haces el record insular enséñame tus pokemon que eso también es turismo pues págame si te voy a ayudar con el turismo turista penanente melani persian ok ya ya atento al nivel luchamos vamos a hacer hoja mágica vale joya de luz está bien lo que no sé es jack tiene no tiene voy a intentar robarle a ver si tiene algo tiene una confusión enorme y se golpea vale y con ladrón no tenía nada cambiamos más que nada porque no me fío del tipo no me fío del tipo bicho esto no es primera generación en el que los bichos no hacen nada que chulos los malditos gráficos joder sé que lo digo mucho pero en serio son preciosos paralizador que guarro eres eres muy guarro todos muy guarro un cerdo doble rayo veis como no me puedo fiar de nadie y para una salmo de eficaz me ha hecho un daño enorme reciclaje hace que la valla me la ni ha perdido vale voy a seguir de hecho voy a seguir y voy a poner porque me vuelvo que los pokémon que van a tocar ahora sean del tipo de juegos con los turistas que voy a poner la guiardos como veis tengo también la guiadiz y en la bolsa voy a darles el litrostal el litrostal el litrostal ok no te leas mientras por aquí llegarás a la cima sí pero no quiero llegar a la cima porque ahí está la prueba vale voy a bajar voy a echar bajar echando combaticos piedra pómez para que el pokémon pese menos la ladera oriental la ladera oriental la más simpática vale recordad que podemos capturar aquí y echar un combate con traster así que vamos a combatir los entrenadores guays como yo sabemos usamos pokémon guays como mi cadabra prepárate a tu salud guay eres pokémon empiezas con un mothin pokémon tipo bicho algo bicho o algo voy a dejarlo la jodereo cualquiera diría que también soy volador no me la fío a que no me reviente pero voy a intentarlo ok Gkab ya está fuera de juego con la autoestima subo mi ataque pero voy a cambiar cadabra ¿cambiamos de pokémon? cambiamos de pokémon ok el mando se me ha vuelto junto sí voy a sacar al sí voy a sacar al licador rock porque tiene mordisco y por habilidad tengo lo de subir un 33% creo que son mis tracks físicos y teniendo en cuenta que cadabra no es un pokémon que sea muy restente al daño físico eso me puede hacer pupa es que está en nivel 34 vale licador rock sube de nivel clefiki hipo a 0 adas puede ser no tengo mucho contra él vale no pensé que era danza de lluvia porque claro lo he visto que me he liado tendré que volver a cambiar la habilidad porque no me gusta esa ok primero vamos a ver qué nos va a hacer eco metálico vale pues poder z hidromortizado y sal onda trueno levita leña el peli hiper genial no lo he dicho todos o sea ha sido por hacer la coña de que este me lo sé y le quito la mitad vuelvo a hacer un protección para ver si va a cambiar de ataque vale sigue con la intención de paralizarme voy a hacer un rayo burbuja con metálico lo evito vale uno más me va a paralizar o me va a golpear pero da igual me sobrenaje no justo eso no hombre no 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 crítico por favor dime que lo puedo tanquear ok no ha sido mucho disparo espejo no me lo revientas me lo revientas verdad me lo revientas super eficaz por supuesto tenía que haberlo contado con ello disparo espejo me revienta Daniel al gigalith no quería sacar a quote porque como está paralizado hacer esto es muy arreglado sobrenaje por favor dime que lo tanqueas dime que lo tanqueas dime que no te paralizas ahora vale pues se ha perdido un pokemon voy muy por debajo del nivel pero que se lo va a hacer y lo voy a dejar aquí porque no me fío o sea voy a revisar un poco la ruta primer poco de ruta es ni más ni menos que un flechinder me acabo de dar cuenta de la vida veréis tengo un problema y es de ética personal tumba rocas uy aquí me da una R ¿qué puedo fotografiar? un cubo buscando a su madre pero sí no 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 Vamos a traer esta Podríamos el resto Quería ver que baja manera Vale, aquí se viene mi duda Respecto a la ética como jugador Y quiero que lo entendáis, ¿vale? Yo Puedo volver a curar Claramente Pero si me enfrento Me sale un combate a Pokémon Me voy a enfrentar a él O sea, voy a intentar huir, pero no puedo garantizar nada Y los Pokémon los tengo muy tocados Así que voy a bajar dentro de cámara Porque ahora sí hay riesgo de que yo pierda el combate Y cuando estoy seguro de que estoy en un lugar seguro 100% Como este, creo que ya lo es Sí Pues ya lo dejo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el capítulo Le like Comentad Suscribíos si no lo habéis hecho Nos vemos mañana con Pokémon Eh, Prismatic Eh, no Sinking Fire Que ya lo habré editado Tengo un par de ideas Voy a hacer un poco de promo a alguien Por cierto, si queréis que os haga alguna promoción de algún canal O lo que sea Y sea merecido, vamos No sea en plan Una tontería Que no sea en plan Pues mi canal porque soy youtuber O sea, algo que merezca la pena Que no seáis que merezca la pena Que todo el mundo vea Dejadmelo en comentarios y me lo veréis Y si me gusta, pues lo haré Me gusta la idea de promocionar un poco los canales Canales que no tienen por qué ser vuestros, ¿eh? Así que nos vemos Bye, bye Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.